A donde te hallas hermosísimo lucero, a quien estás iluminándole la vida, Mientras que aquí sin ti soy mula sin arriero, muerto de sed en el camino de la vida, Quisiera ser aquella nube pasajera, para buscarte en los lugares que me ofendes, Quisiera estar a donde estás ahorita mismo, para arrancarte de los brazos donde duermes, Tú eres el sol con que se alumbra mi existir, tú eres el agua con que se apaga mi ser, Tú eres el aire que respiro para vivir, tú eres la tierra donde al fin descansaré, Si me emborracho pa' olvidarte no te olvido, Porque en el fondo de mi copa te estoy viendo, Y desde el fondo de mi copa tú te burlas, Con una risa que me mata el pensamiento, A donde te hallas hermosísimo lucero, A quien estás iluminándole la vida, Mientras que aquí sin ti soy mula sin arriero, Muerto de sed en el camino de la vida, Tú eres el sol con que se alumbra mi existir, Tú eres el agua con que se apaga mi ser, Tú eres el aire que respiro para vivir, Tú eres la tierra donde al fin descansaré,